¡Suscríbete al canal! Encontré un vehículo para que esas cosas que me gustaban mirar, que me gustaba conservar, que me gustaba después retransmitir, las hiciera yo a partir de una cámara y para una pantalla. Para mí hacer cine es el enorme privilegio de vivir muchas vidas, de inventarme muchas existencias. En el largo periodo en el que además trabajo una película, vivo una vida intensamente, la vivo en la frontera o la vivo bailando o la vivo viajando. Entonces vivir esas vidas es meterme en la piel de esos personajes. ¿Ya ves qué duras las he pasado desde que me quedé sola? Pues sí, pero yo te lo advertí desde que te casaste. Siempre confié en mi intuición y siempre he trabajado muy espontáneamente. Preservando lo que realmente quiero decir. No encuentro a mi hombre ideal. No existe el hombre ideal. El mío sí. No ha estado en mi naturaleza permitir que esquemas o propósitos determinen las historias que voy a contar. Escribo para los ambientes, escribo para las atmósferas, escribo para la gente que ya conocí. Ven, Cosmo, ven. Yo estoy aquí haciendo una exposición. En lo tocante al arte chicano y sus videos alternativos. Oh, sí. Entonces el componente de mis ficciones tiene un altísimo porcentaje de documental. No altero demasiado la realidad al filmar. La reproduzco, la hago funcionar para la historia. Pero como sí me encanta contar historias, pues encontré como una mezcla de las dos cosas. Y creo que ese es un sello personal desde mi cine más originario. A mí sí me gustaría trabajar en un hotel. Pero de dueña. No creo que mi cine sea feminista como tal. O no me gusta que lo cataloguen así porque no me gustan las etiquetas. Y siempre vi con mis abuelas, con mis tías, el tejido absolutamente solidario, divertido, de apoyo que tiene el mundo de las mujeres. Y yo reflejo ese mundo, no tiene mayor ciencia. Yo creo, sinceramente, que hablo de mujeres reales y verdaderas con las que las otras mujeres podemos reconocer. Y sí me interesa hablar de mujeres que toman las riendas de su vida o lo intentan. ¿Son repartidores de por aquí? Este, sí. Sí. Ay, ¿no me podrían dar un rey para que conozca la colonia? Vale, ¿tú quieres lo bueno para las rutas? Sí, tú, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, señor, ¿cómo no? Gracias, sí. Ándale. Y siempre tengo que tener algún elemento que me permite identificarme con mis personajes. Yo me atrevo a decir que he experimentado con cómo mover la cámara y cómo ponerla de una manera más femenina. Que eso va más allá de las historias que estoy contando o de cómo funcionan las protagonistas. Sí existe la mirada femenina en el cine y yo la disfruto mucho. Yo creo que los colores en mis películas es otra cosa que yo descubro. No lo invento. Ay, además viviendo en México. Pues el color, ¿no? El color y la música son dos cosas que tengo presentes cuando escribo la historia, qué estoy sintiendo, de las que trato de rodearme. El color y la música son el estado de ánimo, son la emoción que voy a querer transmitir con esa película, son eso, la construcción de las emociones. Creo en el cine que refleja la vida. Con su lenguaje transparente. ¿Bailamos, preciosa? Ay, mamá, sí, ya no juego. Pero para mí una norma de vida es que si no podemos ser felices, por lo menos debemos ser alegres.